Bien, para todos ustedes vamos a presentar la conclusión de este glorioso matutino, voy a invitarles que busque la Biblia, la abren el libro de Génesis capítulo 32, la conclusión está ubicada en el verso 1 y en el verso 2, ya nuestro hermano Juan Rafael Luque está preparado para exponer la palabra del Señor, la lectura la va a tener nuestro hermano José Teófilo David, pastor de la misión 26 de la ciudad de Guanaria, adelante pastor, léanos la palabra del Señor. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este y llamó el nombre de aquel lugar Maanaín, padre en el nombre de Jesús, gracias por la lectura de tu palabra, cuando nos disponemos a escuchar la tercera enseñanza del día de hoy, te pido que utilices a tu siervo, el pastor Juan Luque en esta enseñanza para gloria y honra de tu nombre, amén. Que Dios te bendiga amigo, amiga, gracias por estar pendiente de la palabra del día de hoy, estamos ubicados ya en el libro de Génesis capítulo 32, el versículo 1 y 2, y el título acá en esta porción dice Jacob se prepara para el encuentro con Esaú, aquí vemos pues que ya Jacob va de regreso a encontrarse con su hermano Esaú, recuerde que Esaú había prometido que cuando Isaac muriera iba a matar a Jacob, pero como Jacob se retiró, se fue a Arán, entonces ahora viene Jacob, eso lo vamos a ver paulatinamente que sucedió con esas cosas, como regresó Jacob, como se encontró con Esaú, que sucedió entre ellos, todo eso lo vamos a ver poco a poco en estos matutinos, pero aquí en el versículo 1 dice, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios, él iba por el camino, iba de regreso a encontrarse con su hermano Esaú, yo me imagino que él no iría muy, 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 muy seguro de lo que estaba haciendo, porque es lógico, Esaú no lo estaba esperando allá con besos y abrazos, Esaú había prometido era matarlo, matarlo y ahora va al encuentro de él hermano, quizás llevaba preocupación, porque no es tan fácil, cuando a mí me tocó después de ser evangélico, que el pastor me dijo, bueno si usted tiene enemigos por ahí, tiene que arreglar su vida con ellos, entonces yo tuve que enfrentarme a un enemigo mío, bueno yo no tenía nada contra él, pero él si tenía contra mí, y yo tuve que ir, yo dije bueno, el riesgo es grande, o nos echamos puños o nos perdonamos, entonces me voy, y entonces cuando llego allá, el hombre se asustó, entonces, ¿y qué haces tú por ahí? No, yo vengo por acá, porque mira yo soy evangélico, así, 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 y yo vengo a pedirte perdón, yo sé que yo te ofendí, no sé qué, habíamos tenido un pleito en el tiempo, cuando éramos, cuando éramos que practicábamos el boxeo, y yo había embromado un hermano de él, y entonces, pero no era culpa mía pues, entonces, se dejó embromar y que iba a ser yo, entonces, sucede que, entonces yo le cuento a él todo, y él me dice, no, no hay problema, no hay problema, tranquilo, te perdono, ah bueno, yo iba, yo iba preocupado, yo creo que Jacob iba preocupado también, porque no sabía con qué tigres iba a conseguir, hermano, pero Dios es bueno, aún siendo nosotros tan malos, siendo tan perverso, malintencionado, y de todo, el Señor tiene misericordia de nosotros, porque aquí vemos, fíjense lo que dice, Jacob siguió su camino, y le salieron al encuentro ángeles de Dios, el Señor no se olvida, ni está por allá, pajareando, mientras que usted tiene quizá un problema, una dificultad, quizá está pasando por un problema muy fuerte, no crea que Jehová va a estar cruzado de brazos, bueno, que se friegue, que aguante la pela, para que aprenda, no señor, él está pendiente de tu problema, él está pendiente que tú estás enfermo, está pendiente que a ti te hace falta un trabajo, está pendiente que te hace falta armonía en tu hogar, en tu matrimonio, Dios está pendiente de todo, y aquí va Jacob, ¿qué hace Dios? hermano, se le presenta, dice aquí, que se le presentaron ángeles de Dios, y no eran dos, hermano, no eran dos, y lo vamos a descubrir por qué no eran dos, porque lo que dice el versículo 2, dice, y dijo Jacob, cuando lo vio, dijo, perdón, campamento, perdón, campamento de Dios es este, como dijo él, campamento de Dios es este, cuando se habla de un campamento, bueno, podemos pensar en un campamento militar, ¿cuántos hay en un campamento militar? tropas, tropas, hay muchos, no eran dos ni tres, demostrándole Dios a Jacob, que él no estaba solo, ahora, fíjese lo que dice, y llamó el nombre de aquel lugar, Manahín, ¿qué significa Manahín? significa dos campamentos, dos campamentos, significa que no eran cuatro, nada más, era una trulla de ángeles de Dios, que fueron a respaldarlo, es que Jehová está con nosotros, y él nos respalda en cualquier, en cualquier encrucijada que nos encontremos, Jacob estaba pasando por una prueba tremenda, y que no sabía con qué se iba a encontrar, pues se encontró con los ángeles de Dios, usted no se preocupe, hermano, hermana, por donde esté pasando, recuerde que Jehová está pendiente de su problema, los ángeles le van a ayudar, el Espíritu Santo lo va a fortalecer, y aquí le dice, dice, dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este, ¿qué le estaba demostrando Dios ahí a Jacob? que él tenía cómo defenderlo, que él tenía cómo respaldarlo, que bueno es sentirse uno respaldado por el Señor, cuando uno de verdad se siente seguridad en el Señor, no importa donde se vaya a enfrentar, va seguro, va fuerte, ¿por qué? porque Jehová ha prometido estar con nosotros, la Biblia dice que como poderoso gigante, quiere decir que si hay gigante alrededor, muchos gigantes de impedimento, de cualquiera que sea el problema, pues Jehová se presenta como el poderoso gigante, quiere decir que los demás gigantes caen a tierra, lo que pasó con Goliat, tremendo gigante, muy grande, todo el mundo le tenía miedo, pero Jehová no le tuvo miedo, se metió dentro de David, un niño, un jovencito, y le dio una sola pedra por la mera, mera, mera frente, y cayó largo a largo, ¿quién lo hizo? David, no, lo hizo Jehová el poderoso gigante, que estuvo con David, estuvo con Jacob y está con nosotros hoy día, por lo tanto no tenemos por qué tener miedo, y aquí él lo llamó Malaín, que significa dos campamentos, quiere decir que ahí no habían cuatro para apoyar a Jacob, sino que había más, usted no se imagina cuántos ángeles lo andan escoltando a usted por donde quiera que va, no se imagina, alguien dijo, mire si solamente Dios nos permitiera un poquito ver los ángeles de Dios que nos rodean, que están dentro de nuestra casa, que andan con nosotros por los caminos, cuando nos embarcamos en un carro, ellos están con nosotros, hermanos, es incomparable, nos asombraríamos, pero aquí vemos que los mismos ángeles que se le presentaron a Jacob, andan con nosotros también, para defendernos de todo atropello del diablo, que el Señor lo reprenda, amén, entonces, cuál es la señal de esto, diciéndole a Jacob, no tengas miedo, tranquilo, yo voy contigo, no te preocupes, todo se va a arreglar, porque Dios lo había prometido y le había dicho, yo estaré contigo, te daré una descendencia grande, lo mismo que le había prometido, Abraham se lo habló en sueño, y qué bueno es creer lo que Dios nos dice, nunca dudemos de lo que Dios nos ha dicho, Dios lo que a ti te ha dicho, créelo, lo que Dios nos ha dicho, créelo, ¿por qué? porque Dios no miente, no es hombre, para que mientan, hijo de hombre que se arrepienta, por lo tanto, si Él ha prometido estar con nosotros, aquí está con nosotros en los matutinos, está en la vigilia, está donde quiera que vayamos, allá está el Señor, para ayudarnos, y en cualquier circunstancia que estemos, lo que tenemos que abrir los ojos espirituales, y creer que el Señor está con nosotros, en ese momento de dificultad, que Dios te bendiga, y que Dios te guarde, amén, ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios!